Música Cuando voy por el mercado de muchas ya tan hermosas Que compite con la rosa, con buen fumecito a cantirá Tu viste con elegancia, pero nada puedes hacer A ti te falta la plata, para poderla tener Mi guayaba sufriré, para su romántica amenaza Con el callón saca la plata, tobitas me quieren tener A mi no me engaña el flow, que brindis puedes hacer Mirarás a un solo, porque piolito puede ser No tengo nada de flojo, yo cumplo con mis temer A pesar que no tengo plata, me pelean las mujeres Música Pero yo estoy en Guaxi, me vende, un hombre muy popular Como sufren las mujeres, cuando me voy a encantar Y yo soy el joven de Nueva York, el hombre del corazón de oro A dos sufrirán mujeres, con mi canto pero no lloro Mejor no cantemos más, dejemos el vacilón Pues tejemos la parranda, con media botella y el ron Música Música Música